Se nota de lejos que soy más feliz Hasta que se me hizo descansar de ti Ya no soportaba ni un minuto más Gracias a mi Dios que tú ya no estás Prenderé una veladora para que te vaya bien Y pa' que nunca en la vida coincidamos otra vez Estorbaba ser mi vida Hazte cuenta que en la espalda cargaba un costal de piedras Me llevaste entre las patas contigo me las vinegras Que el castigo habré pagado que contigo voy a parar Estorbaba ser mi vida Eres pésima persona Me enredaste con mentiras Me arruinaste mi existencia Me robaste la alegría Que bueno que ya te fuiste Ya puedo vivir en paz Ni siquiera me haces falta Yo ya tengo a alguien más Y así suenan Los rojos Aquí ando pisteando A gusto sin ti Todo es más bonito Te juro que sí Dale pa' delante Sin mirar pa' atrás Tú ya eres historia No hay nada que hablar Eres tan insoportable No sé cómo te aguanté Ahora que me cayó el veinte Me estoy dando cuenta que Estorbaba ser mi vida Hazte cuenta que en la espalda cargaba un costal de piedras Me llevaste entre las patas contigo me las vinegras Que el castigo habré pagado que contigo voy a parar Estorbaba ser mi vida Eres pésima persona Me enredaste con mentiras Me arruinaste mi existencia Que me robaste la alegría Que bueno que ya te fuiste Ya puedo vivir en paz Ni siquiera me haces falta Yo ya tengo a alguien más Pa' que sepas Adiós